como un programa de entretenimiento y una competencia televisiva nunca antes pista así se presentaba meses atrás siéntese quien pueda el nuevo programa de un y más que conduce el actor julián gil y en el que un panel de expertos conformados por liliana rodríguez lucho borrego álex rodríguez carla gómez vanessa arias y alejandra jaramillo compiten entre sí mientras intercambian opiniones y tienen conversaciones francas sobre noticias del mundo del entretenimiento lo que los ha llevado a protagonizar momentos de tensión en el set como el ocurrido el pasado martes 18 de octubre cuando la hija del puma josé luis rodríguez parece que no pudo más y optó por abandonar el set del programa en plena grabación una decisión que dejó con la boca abierta a muchos esta semana el reto de inmunidad en el reality de la farándula siéntese quien pueda recayó en la presentadora ecuatoriana alejandra jaramillo quien presentó un reporte que impresionó favorablemente a la audiencia y a la producción sin embargo la decisión ocasionó que la panelista liliana rodríguez morillo se fuera del set a mitad de la grabación rodríguez había mencionado minutos antes durante una conversación con el elenco grabada en el vídeo que ella creía haber logrado la inmunidad otorgada por el invitado especial de la semana el actor mexicano salvador cervoni horas después morillo acudió a su cuenta de instagram para dar explicaciones y aseguró que se fue por respeto a los televidentes a su familia y a sus fans pues ella se sentía ganadora cabeza y no cola ustedes merecen credibilidad y profesionalismo merezco respeto lo que está pasando en este show está claro saquen sus propias conclusiones sin embargo es probable que continúe ya que ha dicho en publicaciones anteriores que no renunciaría ni se rendiría que ella no se cansa y también admitió que tiene diferencias con ciertos personajes cuyo nombre no quiso mencionar liliana morillo ha mostrado una fuerte rivalidad hacia alejandra jaramillo y en esta confrontación se ha involucrado su madre lila morillo quien tuvo que aclarar que su cuenta fue hackeada y por eso se vieron en ella comentarios en contra de la ecuatoriana y y y y y y y